Complaciendo para bailar Para todos los enamorados y las de 17 años ¡Cumbia! Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita, ella es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita, ella es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Y tiene la mirada, me tomo la mano Que siento lo extraño, me abrazo, me abrazo Me empieza a temblar, me temblar de miedo Haciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Que si eso es el amor Que si eso es el amor Que si ese es el amor, que si ese es el amor Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada como la mano Y siento a lo estreno, me abrazo, me abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo Y siento que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida Que si ese es el amor, que si ese es el amor, que si ese es el amor Que si ese es el amor, que si ese es el amor, que si ese es el amor Amor Para los amigos de Sarima TV Ahí le va, cumbia romántica Por los blancos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si no me recuerdas a ti En todas partes Estás tú Si es una rosa Estás tú Mi cara respirar Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz Estás tú Rezando una oración Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste Aquí mi corazón Y de amor Has llenado mi alma Si tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Te hace tres veces Iré contigo Amor Amor Y para siempre chiquitita La fronquiza de occidente Trifranto Estamos en un lugar prohibido Busca de experimentar ¿Dónde nace el pecado del amor? El tiempo nos hace esperar Te miro Y le miras por Te pregunto ¿En qué piensas? Y me dices en ti Veo que te asustas en pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada En algún tiempo Si te voy un temblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que me imaginé Que va a ser así La entrega de mi amor Hacia ti Cucu Cumbia Cucu Cumbia Cumbia La entrega de la manifestación Se laspleja de occidente Veo que te asustas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada a los tiempos y te voy a sembrar hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí Que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti Por ahí nos solicitan ojos azules